Yo! Trabajo mi viaje. Seguro ahora que yo voy casándola. Con ventera de lluvia provocándola. Calientamiento, desnudándola. De madrugada solo saboteándola. Oh ay, aquí va a era Penny. Come again. Vamos a darle lo que piden. ¿Qué? Aquí va a era Penny. Come again. Vamos a darle lo que piden. ¿Qué? Aquí va a era Penny. Come again. Vamos a darle lo que piden. ¿Qué? Aquí va a era Penny. Come again. Oye, vamos a darle lo que piden, ¿qué? Tráeme a tu combo que con todas yo respondo Dale al combo, mueve ese bombo Retúbe ese choco que yo sí que te la monto Dale al combo, mueve ese bombo Tráeme a tu combo que con todas yo respondo Dale al combo, mueve ese bombo Retúbe ese choco que yo sí que te la monto Dale al combo, mueve ese bombo Déjalo aquí y demuestra tu guillajera Ando sin rumbo pa' meterle a capela Yo no quiero un cuento, solo una noche se cuela Yo no me quito, yo sí, basta que te cuela Dale que métele, dale que métele Dale que métele, dale que métele Y enséñalo, 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 enséñalo Aquí va a era Penny, com'a gente Vamos a darle lo que piden, ¿qué? Aquí va a era Penny, com'a gente Vamos a darle lo que piden, ¿qué? Aquí va a era Penny, com'a gente Vamos a darle lo que piden, ¿qué? Oye, aquí va a era Penny como el Ken Oye, vamos a darle lo que piden, ¿qué? Tráeme a tu combo que con todas yo respondo Dale al bombo, mueve ese bombo Retúrbese que yo coche, yo sí que te la monto Dale al bombo, mueve ese bombo Tráeme a tu combo que con todas yo respondo Dale al bombo, mueve ese bombo Retúrbese que yo coche, yo sí que te la monto Dale al bombo, mueve ese bombo Dale al bombo, mueve ese bombo